¡Los tenemos! ¡Sale, sale! ¡Eh! ¡Venga! Yo hago una foto ahora. No, si tenemos aquí 800. Si veis que el móvil mío está... No sé, el móvil está tratado de estar no me... ¡Eh! Se me ha acabado hasta la batería ya pronto. Es buena para el club este. ¡Ah! Tienes que comprar 7, no 5. Es que no había otro. Había el 7. Sí, no había el 7. El título es... 3, 3, aguantado. Ahí lo tenemos. Se ha llevado... Nada, no se anima con nada. Nada, nada. ¿Qué va con nada? ¿Y qué va con nada? Trae la toalla, trae la toalla tú, Tapi. Trae la toalla, Tapi. Trae la toalla. Eh, que las toallas son nuestras. Bueno, suyas. Trae la toalla. Vamos, vamos. ¿A dónde vamos a ir a llevarla? Procedemos. Procedemos. Eh, espera, espera, espera. No procedas. No procedas. Siguiente coche. Proceda. Tiene menos. Había menos dinero, pero procede. Vale, 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 chavales. Vamos a ver el interior. Eh, por las Coca-Cola no me ahorra un huevo, eh. Ya. Hombre, las he pagado yo, desgraciado. Y tanto que os habéis ahorrado, que las he pagado yo. Un litro, un litro, eh. Y Miguel os ha invitado a... A todos los coches. Nos ha invitado a 60 euros. Y yo a 15. No, nos ha invitado a 40. No, no nos ha invitado a nada, porque se lo vaya a devolver. Porque lo del carro ya lo tienen, ¿no? ¿Cuánto tiene ahí? Yo le da 10 euros del carro, le faltan 50. 50 euros. Vamos a echarnos uno ya. Vamos a echarnos uno, que por una botella menos uno... ¡Aquí, cabrón, que me he quedado adelantado ya lo último! Yo sé que nos ha visto una paja, ¿sabes? ¡En la red toda esa! No, si no he visto, yo empecé con ya internet un día. No, yo digo, a lo mejor estoy para adelante, pero no he visto los coches ahí. Están procediendo a la descarga. No está haciendo aliento el rato. ¡Ya, ya, ya! ¡Hala, hala, hala! Eso no es, que eso no es. Eh, ¿cuándo tienen esto? ¿Qué es lo que se va a hacer? Ya, en tu casa va a matar. Yo te lo veo, cabrón. ¡Contra la botella, eh! ¡Contra! ¡Dale un toro esta hora! ¡Eh, tener cuidado de llevarse al suelo! Pues si va al suelo, eso va a buscar, pero ahora... A ver... A ver, a ver, ahí... ¡Cogense, coge, coge, coge! ¿Qué lo compraste, eh? ¡No, coge la de... ¡Esta suelos, cogemoslo! ¡No, ¡más! ¡Esta es la botella, ahí! ¿Y te has que comprar más? ¡Esta es la botella, ahí está! ¡Esta es la botella, ahí está! ¡Tú le que no las pagas, eh! ¡Tenemos todo pagado! ¡Tacho! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Tapi, que las tenemos contadas! ¡Pero que no estoy en la foto ahora, eh! ¡Ahora, Agosto! Igual, pruebe un vídeo. ¡Ah, vale! ¡Eh! Cuando acabéis de poner todo, hago una foto al cargamento. ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Toma un equipo de jugo racisto! ¡Qué bala! ¡Pongo encima del legal y salimos todos! ¡Qué bala! ¡Pongo encima del legal y salimos todos! ¡Pues mañana vamos otra vez, ¿no? Ahora ponemos otros 40 euros y daher... administración en la la área! Metemos más por otros Congrenciación. ¡Y ya! ¡23, 24, 25! ¡Anda! ¡Anda anda! ¡Anda! ¡Chipo! ¡Ah! ¡Aaa! ¡Nosotros tenemos que poner 10 euros más, eh! ¡10ёuros más, que tenemos devrait출 con seismar! ¡Vánd. ¡Vánd. A menos. ¡Nana... ¡Nana! ¡Nana menos! ¡Nana! macho es que os me habéis pulido la batería del móvil a ver que me apaga la luz a mí ala el maletero vacío después de una descarga